Empezamos nuestro primer peinado con partición cuadrada arriba El resto del cabello lo hemos sujetado con una coleta para que no nos moleste al realizar el peinado Humedecemos un poco el cabello y vamos a peinarlo hacia el lado Y vamos a hacer pequeñas particiones de dos dedos de ancho Realizamos nuestra primera partición y separamos el resto del cabello para que no nos moleste Pulimos bien nuestro mechón y una vez lo tenemos bien pulido lo vamos a sujetar con una gomita Ahora realizamos de nuevo otra partición de dos dedos de ancho Una vez más separamos el resto del cabello Y peinamos bien y de nuevo sujetamos con otra gomita Vamos a seguir repitiendo el proceso hasta llegar al final de nuestra partición Realizamos de nuevo, sujetamos con una gomita Y ya vamos con la última partición Peinamos bien Y sujetamos con otra gomita Nos debe de quedar así, unas coletitas sueltas hacia el lado Ahora separamos nuestra segunda coletita, la apartamos Y sujetamos con una pinza Y vamos a unir la primera coletita a la tercera Cogemos nuestra primera coletita y la unimos a la tercera con una gomita Una vez lo tenemos estiramos suavemente para darle volumen Y ahora vamos a coger nuestra coletita anterior Y vamos a sujetar con una pinza la actual para que no nos moleste Sujetamos la segunda a la cuarta Y las vamos a juntar y unir con otra gomita Una vez las tenemos unidas, estiramos suavemente para darle volumen De nuevo repetimos Separamos nuestra coletita actual Y vamos a unir la tercera a la última Las juntamos Y las sujetamos juntas con una gomita Estiramos de nuevo para dar volumen Y ahora con la coletita sobrante Como ya no nos quedan más particiones realizadas La vamos a pasar un poquito por debajo Las unimos con una gomita Y de nuevo estiramos suavemente para darle volumen y crear el mismo efecto Soltamos el resto del cabello Adornamos con un lacito Y listo Como veis es un peinado que queda muy bonito Además de ser muy fácil y rápido de realizar Ahora ya vamos con el segundo peinado Nuestro primer peinado con partición cuadrada en la parte de arriba de la cabeza El resto del cabello lo sujetamos con una gomita para que no nos moleste Empezamos a peinar nuestra partición Y realizamos una pequeña partición rectangular En la parte de atrás de nuestra partición inicial El resto del cabello lo vamos a sujetar con una pinza para que no nos moleste Empezamos a peinar bien nuestro mechón Y lo sujetamos con una gomita Ahora soltamos el resto de nuestro cabello Lo peinamos bien Y vamos a hacer otra partición justo a la mitad Realizamos partición De esta forma Peinamos el cabello Lo vamos a separar Y sujetar con una pinza Cogemos la partición de la parte de delante La peinamos bien en dirección hacia atrás Y esta la vamos a dividir justo a la mitad Dividimos a la mitad Peinamos uno de los laterales Y lo sujetamos con una gomita Peinamos el otro lateral Y cuando lo tenemos bien pulido de nuevo sujetamos con otra gomita Ahora soltamos el cabello que teníamos sujeto Y de nuevo a la mitad Siguiendo la línea de delante Hacemos partición Cogemos uno de los laterales Lo sujetamos con una pinza Y ahora cogemos la coleta inicial La peinamos bien Y la vamos a unir a la partición opuesta Peinamos todo junto Y una vez lo tengamos bien pulido Lo sujetamos con una gomita Ahora soltamos nuestra pinza Y vamos a repetir lo mismo al otro lado Cogemos la coleta Unimos al lado opuesto Peinamos todo junto Y una vez lo tengamos bien peinado y bien pulido De nuevo sujetamos con otra gomita Y nos quedaría una cruz así Ahora estas dos coletitas Las vamos a unir A la coletita de detrás Peinamos bien Combinamos a la coletita de detrás Y lo vamos a unir todo con otra gomita Sujetamos bien Y listo Soltamos el resto del cabello Adornamos con un lacito Y este sería el resultado final De nuestro primer peinado de hoy Como veis es súper fácil Y súper rápido Ahora comenzamos con el paso a paso De nuestro segundo peinado de hoy Súper fácil y rápido Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y no olvidéis dejarnos un like Y suscribiros a nuestro canal También por favor